Mi amor, se me acabó la pintura ¿Cómo? ¿No tenemos más? Sí, en el pasillo ¿En qué pasillo? El de las pinturas, por obvio ¡Que sea el mismo color! Ven a Construmar y encuentra todo lo que necesitas para el mejoramiento de tu hogar Ampliación, remodelación y construcción ¡Construyamos juntos! Llegaron las pinturas Construmar Aire acondicionado Convertible Amplio espacio Sonido envolvente Y todos los kilómetros que quieras por litro Este verano, súbete a la bici y vuelve a lo natural con Cachantún Ingresa el código bajo las tapas amarillas en cachantún.cl Y participa en el sorteo de estas tres bicicletas todos los días Súbete a la bici y vuelve a lo natural con Cachantún Nanay 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 Ya llegan los amores de verano Sabores que no se olvidan Coca-Cola desechable dos litros, mil noventa pesos Un Marc con mejor sin pagar de más Ya, ya, ya. Mucho por hoy Nueva margarina mix aireada de Soprole Tanto placer puede convertirse en pecado Soprole, usar rico cada día En Palabella te queremos ayudar Por compras con CMR en escolares Sobre cuatro mil novecientos noventa pesos Más mil novecientos noventa pesos Llévate un llavero Angry Birds ¿Te atreverías a salir a la calle sin maquillaje? Sin maquillaje, ni a hablar Les pedimos a algunas mujeres hacer el test Dab por siete días Con un cuarto de crema humectante, Dab nutre profundamente tu piel y la deja más suave y radiante Después de siete días, ¿te atreverías? Por supuesto, para una piel naturalmente radiante, haz el test Dab por siete días Nuevo AXA Polo, ahora disponible en la Tierra Comenzó Ofertas Unimark Sesenta por ciento de descuento en la segunda unidad de igual o menor valor en productos Nivea Mayonesa Hellman Supreme, mil doscientos cuarenta y nueve pesos Te esperamos con más de mil ofertas a lo largo de Chile Unimark, come mejor sin pagar de más Llega el verano y sube el calor Estapa una Coca-Cola, donde quiera que estés Suéltate y ven a disfrutar el sabor Coca-Cola, punto frost, congelar el calor Estapa una Coca-Cola, pone tu vida en la chana Escucha una Coca-Cola, más días que nunca, punto frost En este festival de Viña del Mar, yo ya no estaré solo Estaré junto a la comunidad de Quien Ve, la primera aplicación de televisión social de Chile Descarga la aplicación gratuitamente en tu smartphone Crea tu cuenta o inscríbete a través de Facebook y comienza a participar Podrás compartir, opinar y comentar todo lo que quieras Sobre cualquier programa de televisión que esté al aire de cualquier canal Descarga ahora Quien Ve y sé parte de la primera comunidad de televisión social de nuestro país Y gana fabulosos premios contestando trivias y encuestas Baja ahora Quien Ve ¡Gracias! 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 Solo en tricot Para París, cada uniforme escolar es tan fácil y rápido París te invita a conocer a la protagonista de Violeta Solo hasta el 3 de marzo Encontra superiores a 30 mil pesos con tarjeta Cinco Sur de los canales París Participa por una de las 30 invitaciones nobles De los canales París y vayan tu tarjeta Cinco Sur Entonces hay que votar Sentimos interrumpir esta reunión del comité Chicas, por favor Estamos en medio